¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada, ella, Geisel Borges, abogada, que nos viene a hablar sobre la implicancia legal de la suplantación de identidad. Buenos días, Geisel, comentanos un poco, importante este tema que todos deberíamos de manejar, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias siempre por la invitación, y sí, se trata de un tema muy, muy importante, porque ahora la suplantación de identidad, pues está no solo a nivel, en persona, en suplantación, sino que también se puede hacer a través del Internet. Básicamente la suplantación de identidad consiste en que una persona malintencionadamente toma la identidad de otra persona para obtener un beneficio a su favor. Un beneficio que no tendría de no ser, de no tener la identidad de esta otra persona. Entonces, pues estamos frente a un delito que es muy, muy delicado, porque hablamos de que a partir de una suplantación de identidad, abrimos la puerta a muchos otros delitos, una gran variedad de delitos, de defraude, error, clonación de tarjetas, el uso de tarjetas para compras en Internet, igual falsificación de documentos, de la misma manera también, el poder tener la posibilidad de tener un servicio, poner un servicio a nombre personal o a nombre de una empresa, si la suplantación de identidad queda expuesta a una empresa, porque también puede ser no solo personas naturales, sino que también pueden ser personas jurídicas como las empresas, que es un tema súper delicado, porque luego tenemos también problemas como la reputación, la imagen queda dañada, y además que muchas veces también este tipo de suplantaciones de identidad se utiliza en Internet también para hacer bullying, ciberacoso, grooming, en el caso de menores de edad, ¿verdad? Son muchísimos otros delitos, como te decía, se abre la puerta a que muchos otros delitos puedan llevarse a cabo. Y pues es importante que estemos conscientes de que esta es una realidad que se vive, pues como te decía, no solo las personas naturales, sino que también las personas jurídicas. Y vemos bastante denuncias en las redes sociales sobre este tipo de problemas, o sea, bastante. Sí, se da muy seguido, y para que ocurra esta situación, pues tienen que darse requisitos muy claros que están establecidos en la ley, ¿verdad? Todo esto está dentro del código penal, y hay leyes especiales también, porque claro, con el uso de la tecnología, las mejoras que se han hecho, pues hay diferentes formas de poder, diferentes otros tipos de delitos que se pueden cometer. Entonces, pues primero tiene que ser una persona real, una persona que exista, puede ser una persona viva, puede ser una persona que ya falleció, también puede ser también el grupo de entidad de personas que ya fallecieron. Y de la misma manera, pues también es importante que haya una malintención al momento de hacerlo, ¿verdad? Y que esta actividad haya causado un daño, haya lesionado otro bien jurídico, para que podamos hablar, pues, del delito. Es importante que también estos tipos de delitos puedan ser, se puedan denunciar ante la policía, porque de esa manera, pues van a haber mejores protocolos de ejecución de la autoridad pertinente para hacer la investigación, ¿verdad? Entonces, pues es importante que los televidentes, ¿verdad?, tengan acceso también a esta información y puedan entender cuándo está frente a una suplantación de identidad y qué se puede hacer. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Bueno, muchas veces es importante también tener medidas de seguridad, ¿verdad?, que son súper importantes. El tema del Internet es más delicado, porque cuando ocurre de manera física, pues te das cuenta porque de repente te lleva una factura por un servicio o un producto que no compraste, pero que igual se ha hecho, se ha debitado de tus cuentas, tal vez la compras. Es una manera de darte cuenta y poder iniciar el proceso adecuado, pues para poder tramitar toda la situación, porque como es tan amplio esto. Otra manera que te puedes dar cuenta es de que muchas veces las otras personas, personas que te conocen cuando se trata del Internet, te informan, te dicen, mira, fíjate que me apareció esta cuenta con tu nombre, con tu foto. Entonces, eso se da muchísimo, porque la suplantación de identidad de Internet puede ser porque te robás un usuario y una contraseña, te robás una cuenta existente, o bien creas una cuenta existente a partir de la foto y del nombre de una persona real. Entonces, muchas veces también el resto de personas, pues te informan, mira, hay un perfil en Facebook e Instagram que está circulando, y que están publicando contenido malicioso. O sea, pero también te escribe esa persona y te solicita dinero en nombre del otro. De otra persona, sí, también eso ocurre mucho, que también te solicitan dinero. Entonces, para esto, pues tenemos que tener varias medidas de seguridad. Pues en primer lugar, el tema de que estamos, que debemos de tener claro de que bajo ninguna circunstancia, ninguna entidad bancaria, ni ninguna persona que está relacionada con esto, te pide contraseña y usuario de tus cuentas. Eso es importante. El otro punto muy importante es tener mucha certeza de las páginas de Internet en las que estamos navegando, porque muchas veces hay páginas que están ahí, que uno no se da cuenta que le cambian un detalle, una letra, una palabra. Entonces, ya la página no es la misma a la que uno normalmente accede. Entonces, tiene que estar uno pendiente de que tenga su certificado de seguridad. Es decir, que a la izquierda del navegador aparezca un candadito de seguridad. O sea, un detalle muy importante para no poder tener expuesto nuestro dato, porque es una situación muy, muy delicada, que a lo largo de los años se ha dado. Son casos que se han dado siempre. Pero que ahora, con esto del tema del Internet, las nuevas tecnologías, estamos conectados prácticamente todo el día, estamos más expuestos aún. Ahora, digamos en este caso que la persona pase por este tipo de problemas, digamos, ¿qué procedimientos legales puede llevar a cabo? En primera instancia, es presentar la denuncia ante la policía y presentar todos los documentos que tienen a su favor, incluso capturas de pantalla, son también importantes en estos casos. Podemos abocarnos también con especialistas que también trabajan en esto, en la grama de ciberseguridad, que pueden hacer un peritaje perfectamente. Entonces, nosotros en Borges Asociados, pues también contamos con personal que está dedicado a esto, que también tiene estudios en toda esta parte. Y esto ayuda a que la policía tenga más recursos, tenga más pruebas para poder continuar con el juicio a través del Ministerio Público. Este delito tiene penas de 3 a 5 años y multas de 200 a 500 días. Claro que la pena en este caso iría en aumento porque también tiene que ver con, que te decía, concurren muchos otros delitos. Al momento de la suplantación de identidad, la suplantación de identidad es el primer delito que se comete. Pero siempre se hace con la intención de obtener algo a favor. Entonces, ya en eso, pues ya es cuando va aumentando las penas porque se van concubriendo otros delitos, pues desde la estafa, la falsificación de documentos, el poder solicitar, ya te decía, servicios, tanto para una persona natural como a un nombre de una persona jurídica, que sean todo este tipo de gastos, o también de exponer información que es sensible también. Ahora, digamos, estos tipos de casos, realmente se puede percibir que la población que tiene este problema hace la denuncia o no se puede ver? Sí, sí, claro que sí. Hay muchos casos, hay muchas denuncias actualmente también andan por ahí, han circulado mucho en las noticias y en las redes también ahorita que han habido denuncias por este tema de la suplantación y que también han caído en estafas, pues han estafado a otros comercios, han estafado a personas también naturales, emprendedores, que también se dedican a lo mismo, pues a la venta de productos y servicios. Y, pues, te digo, la suplantación abre la puerta a que se puedan cometer otros delitos también. ¿Qué otro tipo de delitos hay, digamos, para que la población esté clara y no deje pasar esta situación? Lo decía primero, el robo de dinero, el robo de cuentas, la clonación de tarjetas, estafas, porque muchas veces en tu nombre también pueden estafar a otra persona, suplantan tu identidad y se presentan para obtener algo de la otra persona. Entonces, son muchísimos, muchísimos delitos los que pueden ocurrir. También puede haber el traspaso de documentos también que son sensibles. Toda esa información que es de detalle y que también al final daña a la persona que es víctima de esto. Además de que también tenemos otros daños que pueden ser psicológicos cuando se trata de que la suplantación de identidades es para publicar contenido en contra de una persona. Entonces, ya la persona víctima ya pasa también por daños psicológicos y pues hay muchísimas otras cosas que también pueden estar afectando también a la víctima. Es importante entonces, digamos, que la población pues tenga en cuenta. Ya para finalizar, recomendaciones que vos le puedes dar y donde te pueden contactar para una mayor inquietud si está pasando por este tipo de problemas. Yo creo que sí. La primera recomendación siempre es no brindar la información de datos personales, ¿verdad? Mantener siempre los documentos de identidad a buen resguardo. Pues la cédula de identidad, procurar que la cédula no se nos pierda o que esté en lugar donde nosotros no estamos todo el tiempo pendientes. Porque muchas veces con tu cédula de identidad pueden ir a una tienda y sacar X producto a tu nombre, pues, y no te das cuenta hasta que te llegue la factura a tu casa, ¿verdad? Además de eso, pues, otras recomendaciones, el tema también de siempre tener mucha precaución con el uso del Internet y de las redes sociales, estar pendientes de las páginas a las que nos conectamos, estar pendientes de la información que nos lleva a los correos electrónicos, muchas veces matan links maliciosos, ¿verdad? Se envían links con los que te capturan, entras a la página, entras al link y te capturan tu información, o cuando se descargan documentos. Cuando se reciben correos sospechosos, por supuesto, pues, no abrir, no entrar a ninguno de los enlaces ni descargar ninguno de los documentos que son enviados a través del correo electrónico, ¿verdad? Otra recomendación súper importante también es no tener dentro de los dispositivos las contraseñas y los usuarios de las cuentas, de las redes sociales y todo, porque muchas veces si se te pierde el dispositivo, pues, queda expuesto todo el contenido del celular. Muchas veces no trabajamos muy bien el tema de cómo manejar los códigos de seguridad de los teléfonos, de los dispositivos, de las laptops también, de las portátiles. Entonces, también tener mucho cuidado con cómo manejamos también nuestros usuarios y contraseños que son, pues, importantes con el tema de cuentas. Y, pues, pueden buscarnos en Facebook, en Facebook aparecemos como Jorge y Asociados. También pueden escribirnos por WhatsApp al 8569-4833. Y, pues, por ahí podemos contestar todas sus dudas. Y si tienen alguna inquietud, pues, también por ahí podemos conversar y podemos ver de qué manera les brindamos una asesoría lo más completa posible para poder trabajar, pues, en este tipo de casos que son muy, muy delicados y de los cuales tenemos que estar siempre atentos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras, si nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!